Pero va, venga va, chavales, cambio para Dokaibi. Bueno, el cambio es el que va a llegar a la nueva temporada de Tremble 6. Ahora vamos a jugar con la antigua Dokaibi, que como bien podéis ver aquí, las dos llamadas las tiene desde el principio y las podemos usar desde el principio, ¿no? Claro, o sea, en el 90% de las partidas Dokaibi está baneada. Lo han tenido que hacer por eso también, ¿no? Ojo, no vaya a salir. Está aquí abajo, ¿no? Bueno, no me gustaría que me saliese, me matase y tal. Esta partida me da igual, como salga la vais a traer en el canal. ¿Por qué? Porque es mi última partida con la antigua Dokaibi. Una Dokaibi que cambia mucho, ya lo sabéis. ¡Hostia, Alexa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quizás será muy poca la donación anterior. Y por cierto, si necesitas uno más para partidas... Vale, llamo, llamo, ¿eh? Gracias, Alexa. Muchas gracias por darme a hacer. Oye, voy a hackear camaras, ¿no? Voy a meter otra llamada, ¿eh? Es que podemos meter llamadas sin cooldown prácticamente, es una locura. Tenemos un tío en tambor. Bueno. Qué bueno, tío. Es que no hago nada, yo cojo. Doy por culo literalmente y ya ganamos la ronda. Es que es un operador molesto. Al final, con Leon tuvieron que hacer lo mismo. No sé si os acordáis o directamente no estabais jugando en ese momento. Cuando salió Leon por primera vez, era un operador que se usaba siempre. Era un operador que salió y era una absoluta locura. De hecho, podéis buscar gameplays. No sé si en mi canal en esa época ya estaba creando contenido, pero bueno, podéis buscar gameplays en YouTube del antiguo Leon. Y era literalmente como ser hacker, pero sin serlo, ¿no? Con esa habilidad. Es eso, lo tuvieron que nerfear sí o sí, porque era un operador muy molesto. Era un operador que... Cuando cae bien han tenido que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque es un operador que eso, que se abanea siempre. Literal, estoy haciendo directo en este momento. Y de las cinco partidas, seis partidas que he jugado, se ha abaneado en todas las partidas menos en esta. Entonces, por eso, esta partida la vais a tener sí o sí, porque estamos jugando ranked y demás. Y que me costaría muchísimo menos grabar un gameplays en una partida rápida. Pero bueno, ya que llevo mil años y solo he jugado una ranked en esta temporada que tenemos actualmente en R6, antes de que salga TwinSelfers, oye, me quería jugar una ranked con Dokkaebi, ¿no? Entonces, pues eso, la verdad. Vale, creo que está en la misma zona, efectivamente. Ojo, be careful spawn. Be careful back. Se llama Spoit. Le he llamado Spoit, cuidado. Ese tío le llama Spoit, ahora mismo ese tío está flotando por el aire. El mayor fan de Spoit. Que se pone hasta su nombre, ¿eh? Qué locura. Nunca entendí eso. Grande, Pablo. Un buen rappel que has hecho. Increíble. Me pensaba que... Bueno, yo me cago un poquito en mi putísima madre, ¿eh? ¿Hay cole? Venga, ahora te vas a sacar, colega. Que vienen todos mis soldados, chaval. Se habrá ido para ahora aún. Vamos, que viene la siguiente llamada. Llama, cole. Buah, es que es una sacada, este personaje. Bueno. Tengo una bala. Tengo una bala. Close. Doc. On ahí. We hand the bomb. On ahí. Vamos, que va. ¿Qué es uno de los enemigos? Ah, es que bueno, tío. No estoy haciendo nada. Solamente estoy dando por culo. Es lo que he dicho en la primera ronda. Es increíble. El mejor gameplay de Docaivi que describe lo rota que está este personaje ahora mismo. No es que esté rota. Es un operador muy normalito, la verdad. Pero es un operador que da por culo. O sea, es increíble. Es un operador molesto, ¿sabes? Y bueno, ya que tengo unos buenos compañeros que fraguean, pues suma y sigue. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno. Vale, hay que llevar cuidado con los spawnpicks. Importante. Antes casi... Estoy bendecido por Jesucristo esta partida. O sea, antes no me ha matado el guamai porque Dios no ha... Bueno, no pasa nada, chavales. Sé que van a ganar la ronda porque son muy buenos, ¿vale? Y ya está, no pasa nada, ¿vale? O sea, son gases de oficio. Hemos tenido suerte dentro de lo que cabe porque he muerto yo y no ha muerto la ASK. Es muy buena y va a acabar con todo el equipo enemigo, ¿vale? O sea, eso es así. Es increíble el timing que he tenido. Hostia puta. Qué barra basada. Esta, eh. Yo creo que no se ha ido. Ah, se han rendido. Increíble. Bueno, ocho minutos de partida. Buah, con lo que voy a cortar no me va a dar, tío. Con lo que voy a cortar no me va a dar. No me va a dar. No voy a poder monetizar el vídeo, chavales. No me lo puedo creer. Dios, de verdad, qué mala suerte. Bueno, es lo que hay, no pasa nada. No hace falta matar para ganar con Docaevi, chavales. Es lo que tienen. La vida es así de interesante y de maravillosa. Gigi's, buena partida. Poco más se puede decir. Dejadme aquí abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis sobre Docaevi. Y nos vemos en la próxima. Para que el vídeo llegue a más de ocho minutos y yo pueda comer en el día de hoy, vamos a abrir un sobre donde, literalmente, solo voy a abrir un sobre donde me va a salir una skin relacionada con Docaevi. O sea, puede ser un uniforme, una skin de arma, un amuleto, cualquier cosa, ¿vale? Así que, bonus clip de manual, se viene. Pues una puta mierda. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Chao, chao.